Ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. López Origa criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer, yo beso a los hombres y me besan. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, cómo se identifique. Y si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera.